El Estado tiene responsabilidad en la inversión en el campo de la cultura. La cultura nos sirve para muchas cosas. La cultura nos sirve para formarnos como ciudadanos, para pensar sobre nuestras libertades. Básicamente hay que entender que la cultura es un sistema ideológico. Y entonces también es negarnos la posibilidad de un pensamiento. Cuando el Estado deja de sostener esos programas, esos programas que facilitan, y digo desde la infancia temprana hasta la adultez, hasta la tercera edad, cuando estos programas desaparecen empezamos a tener serios problemas como sociedad. Gracias. 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 Gracias.